Se cayó el aborto en Estados Unidos. Pues dice que se subió aquí y que, y que, y que, y que. Mentirazo. El aborto no se ha caído en los Estados Unidos. Simplemente hay una discusión a raíz de un caso muy importante que está en la Suprema Corte, que se llama Dobs Persu Jackson, donde se discute una ley, una ley del estado de Mississippi que prodió el aborto a partir de las 15 semanas del embarazo. Esa ley del estado de Mississippi es defendida por el Secretario de Salud, por eso que se llama Thomas Dobs, por eso el caso se llama Dobs Persu, y es atacada, hay una organización o una entidad que dice que esa ley va en contra de la Constitución. Esa entidad se llama Jackson Women's Healthcare Organization. Es la única clínica abortiva que hay en el estado de Mississippi. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos el aborto es legal, después de la sentencia de 1973 del caso Roe v. Wade. En esa sentencia la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el aborto era un derecho constitucional. El derecho constitucional de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo está garantizado por la 14ª enmienda. Y no es que explícita o textualmente la 14ª enmienda diga que las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo o que diga que las mujeres tienen derecho a abortar, no es eso. La 14ª enmienda regula, entre otras cosas, el debido proceso legal. Y dentro del debido proceso legal hay una garantía, que es la garantía de privacidad. Esa garantía de privacidad se ha interpretado por la Corte Suprema como una de las cláusulas a partir de las cuales la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho al aborto. La Corte Suprema fijó un límite, un límite de viabilidad. Digamos que antes de las 24, 27 semanas de embarazo las mujeres en Estados Unidos, en cualquiera de los estados tienen derecho a realizarse un aborto o a interrumpir voluntariamente su embarazo. Después de ese límite, después de las 24, 27 semanas, cada uno de los congresos de los estados pueden expedir normas, leyes que limiten el derecho a interrumpir el embarazo para proteger la vida de esa persona o ese gente que está por nacer. Esa decisión de Roe vs Wade que legalizó el aborto a nivel federal y que estableció ese límite temporal o ese límite de viabilidad fue reiterada, con trato de pronóstico, en 1994 más o menos en el caso Planned Parenthood vs Casey. En ese caso se reiteró la jurisprudencia que se fijó en Roe vs Wade frente al aborto. Lo llamativo del caso que se discute en este momento, del caso Dobbs vs Jackson, es que la ley de Mississippi establece un límite inferior al límite que la jurisprudencia ha establecido. La ley de Mississippi dice que a partir de las 15 semanas del embarazo las mujeres no pueden abortar, mientras que el límite fijado por la jurisprudencia es de 24 o 27 semanas. Entonces, a primera vista uno diría la ley de Mississippi se opone a la jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que el derecho a abortar es un derecho constitucional y que todas las mujeres que estén antes de las 24 o 27 semanas de embarazo pueden acudir a la interrupción voluntaria de embarazo. Eso diría uno a primera vista. Pero, ¿qué es lo que pasa en este momento? Lo que pasa en este momento es que la Suprema Corte tiene nueve magistrados y seis de ellos son conservadores, tres de ellos liberales. Entonces, lo más probable es que, o eso dice mucha gente, que se anule el precedente fijado por Roe vs Wade y que fue reiterado por un plan Parenthood vs Casey y que se establezca una nueva jurisprudencia. Probablemente, y esa es mi tesis, la nueva jurisprudencia va a estar muy encaminada en devolver la competencia para regular el aborto a los estados. Es decir, que por ejemplo, si en el estado de California quieren permitir el aborto hasta la semana 40, lo puedan hacer, pero que si en el estado de Texas lo quieren prohibir desde la semana 6, lo puedan hacer también. Bien, en este video les vamos a compartir un poco como las intervenciones que en esta primera discusión tuvieron los magistrados de la Suprema Corte. En el ala más conservadora, Brett Kavanaugh se refirió a la posibilidad de anular decisiones judiciales anteriores y puso algunos ejemplos, dentro de los cuales el más importante es Brown vs Wade Education que acabó con la segregación racial dentro de los colegios. Think about some of the most important cases, the most consequential cases in this court's history. There's a string of them where the cases overruled precedent, Brown v Board, outlawed separate but equal, Baker vs Carr, which set the stage for one person, one vote. West Coast Hotel, which recognized the state's authority to regulate business. Clarence Thomas trató de ridiculizar el límite de habilidad trazado por la Corte Suprema así. Shortly, some years after we decided Casey, we had a case out of South Carolina, I believe, involved a woman who had been convicted of criminal child neglect because she ingested cocaine during pregnancy. In her case was post-viability, so it doesn't fit in the facts of this case. If she had ingested cocaine pre-viability and had the same negative consequences to her child, do you think the state had an interest in enforcing that law against her? Y una de mis intervenciones favoritas, la del juez Samuel Alito, que criticó el límite de viabilidad trazado por la Corte hace 50 años, teniendo en cuenta los avances de la tecnología que existen el día de hoy. Dentro de los conservadores, el más moderado John Roberts, escuchemos lo que dijo. Amy Coney Barrett, que reemplazó a Ruth Bader, expresó lo siguiente. Neil Gorsuch se referió a la ambigüedad de las decisiones de la Suprema Corte. En el ala liberal de la Corte, Stephen Bredger comenzó un poco citando las sentencias Ito frente al aborto en los Estados Unidos. Él dijo que la legitimidad de la Corte está en juego, que para respetar o para conservar esa legitimidad, la Corte debe respetar el precedente que ya se fijó a través de Roe vs Wade o Planned Parenthood vs Casey. Escuchemos. En las redes sociales, Sonia Sotomayor fue algo así como una celebridad. Escuchemos su intervención. Ahora escuchemos a Elena Kagan, quien le lanza una directa a los tres magistrados nombrados durante el gobierno de Donald Trump. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será que la Suprema Corte anula el precedente judicial y cambia completamente la regulación del aborto en los Estados Unidos? ¿O será que las cosas continúan tal y como están? Déjame aquí abajito en los comentarios tu opinión. Coméntame, dale me gusta. Nos vemos el próximo año. Espero que tengan una feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Chao, chao.